Perfecto. No hay moros a la costa. Antonio me dijo que estuviera tranquilo, que no iba a pasar nada, pero no debo bajar la guardia. Ahí va el engañamadres. Su suerte está hecha. ¡Gatito! ¡Regresa! ¡Ven! ¿Vas para el restaurante? Después. ¿Por qué me miras así? Porque me parece raro que acabas de inaugurar el restaurante y mandas tu mano derecha a París. No era una oportunidad única. Para que se olvide de Jimmy. Hijo, ¿por qué siempre piensas lo peor de mí? ¿Por qué crees que se va a olvidar de ese rústico porque se va una semana a París? ¿Y se quiere quedar una semana más? ¿Por qué se quedaría una semana más en una ciudad maravillosa para un joven chef con aspiraciones? ¿Eres? Sí, sí, soy. Ya, terminó el interrogatorio. Tengo que hacer algo urgente. Sí, anda. Buenos días, señor Diego. Se levantó muy temprano. ¿Le sirve el desayuno? No, gracias. Tengo algo urgente que hacer. ¿A dónde se irá tan apuradito? Y a mí me deja tan curiosito. Entonces confirmaste que el objetivo se fue a hacer yoga al parque. Afirma. Entonces me dirijo al punto. Cambio y fuera. Entendido, pues. Rata de dos patas. Pues para allá voy. Cambio y fuera, mijo. Aparecía un teléfono. ¿A dónde se va ese chico a esta hora? Ay, no. Ay, no. Ya empezó la comezón. ¿A dónde se va ese chico a esta hora tan temprano? Qué ganas de saber. ¿A dónde se va ese chico a esta hora? Ahí está. Te lo dije. Acércate sigilosamente. Ya sabes lo que tienes que hacer. Voy. Sigamos con el plan. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Decelera hacia abajo! ¡Adentro! ¡Mételo bien! ¡No! ¡Así! ¡Así! ¡Mételo! ¡Mételo bien! ¡Adentro! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Eso hace el fondo! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Ahora sí! ¡Lo mandamos como encomienda hasta España! ¡Claro! ¡Claro! ¿Y cómo lo vamos a llevar? ¿Cómo que cómo? Yo pensé que tú te ibas a encargar de eso. No, o sea, yo pensé que podíamos llevarlo en el Carmelo, pero no quería involucrar a más nadie. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Yujú! ¿Qué tienen ahí, ah? Algunas cosas viejas que quiero donar. Viejas. ¿Y ese sujeto horroroso qué hace? ¿Este? ¡Dame! ¡Me está ayudando! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh... Abuelita. Ya me enteré que ya consiguió su jack, ¿no? Mirá, tontorrón. Cuidadito, ¿eh? Oh, payaso. ¿Tú no contento con faltarle a mi vieja? Ahora te quieres agarrar acá a la abuelita para quedarse con sus millones, ¿no? ¿Qué dice ese bicho? ¡No lo digo yo! Mirá, bocachanclas. No es el momento ni el lugar para discutir. ¿Estamos? Mamá, por favor, termina con esta locura. Ay, hijo, locura. Fue aguantarle a tu padre todas sus envergüenzuras. Bueno, me voy a desayunar con mi Xavi. Nos vemos más tarde, mi amor. Arrivederci. Byeííííí. Fue aguahóa... ¡Ay, judío! ¡Adiós, papá! ¡Fue aguantarle! Juventud... ...fue puhue… Bueno… Ya, ya… ¡ frick ésinto! ¡Guardete! Esto me pasa por hacer planes con bestias. Oye, ¿qué cosa? Yo lo vi, pey. Yo lo vi. Yo lo vi, pey. Yo lo vi, pey. Yo lo vi. Oye, basta de reproches. Yo soy ratatúina. Y además hay que dejarlo al muchacho donde lo encontramos. Más bien. Oye, no se nos habrá pasado la mano, ¿no? Respira, respira. Sí, respira, respira. Vamos, rápido, rápido, rápido. Antes que desperte el portachón. ¡Vamos, vamos, vamos! Levanta, levanta. ¡Levanta! 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 ¡Gracias!